El originario de Toluca, a los 16 años, firmó su primera banda, Los Intocables, y abandonó la carrera de contabilidad para buscar afortuna en Estados Unidos, estudiando 3 años de actuación, y poco a poco se abrió camino en los escenarios. Regresó a México a finales de los 70's y logró combinar un estilo inigualable. Por eso está en la casa de las mujeres el día de hoy. Memo Ríos, aplausos. ¡Aplausos! ¡Aplausos, señores y señores! Gran personalidad, casi contador, pero bueno, gracias a Dios. Contador, ¿cómo no? Estoy contando los minutos para no hacer el ridículo aquí en las cámaras. Un jovenazo reciclado que el día de hoy nos acompaña, al cual le agradecemos infinitamente que nos acompañe. Y aplausos nuevamente, por favor, muchachos. Alma, Paulina y Olga Pescador. Hace mucho que no veía yo a Olga Pescador. Ay, como unos mesesillos, ¿verdad? La pescó Urbañanos y dejó de ser pescador. Ahora es Olga. ¡Hola, venguita! ¡Qué barbaridad! Mi querido Memo, bueno, pues hablar de Memo Ríos es hablar un poquito acerca del rock and roll. Porque, bueno, sí es y recordamos y lo tenemos como muy... con esa imagen del rock and roll. Impregnado, ¿no? Impregnado, ahí hay. Mi personalidad es ambivalente. Empecé cantando rock y luego encontré el humor. Y la verdad, disfruto mucho de las dos cosas. Entonces, hemos logrado combinar al rockero humorista o al humorista que canta rock. Y ahora, acabo de preparar y estoy presentando en el Café 22, ahí de la Condesa, todos los sábados, un monólogo musical, modestia aparte, muy divertido, con mucho humor, obviamente. Con la historia del rock and roll, como empezamos en los cincuentas, los sesentas, ¿cómo afectó a nuestras vidas cuando las mujeres, desde pólvora y de tus ojos, todo el amor platónico, hasta los Rolling Stones, cuando decían, no puedo obtener satisfacción, sobre todo los camarógrafos cuando les pagan, ¿no? Bueno, qué cosas, qué barbaridad. Oye, nosotros sí, bueno, sin duda alguna, creemos que la cuestión del reír, del sonreír, es algo necesario y básico dentro de la vida humana. Hace rato lo platicábamos fuera del aire, que reír 10 minutos, con 10 minutos que usted ría en el día, usted asegura una vida plena y usted asegura, pues, durar un poquito más, ¿no? Aquí como se ven a hacer reciclado. Reír es importantísimo, ¿eh? Ya que lo mencionas, también me dedico a dar conferencias sobre las ventajas de la risa. La yoga de la risa, aunque suene a contraproducente, hay una yoga de la risa, yo no sé si haya preparado Martín, creo que no, pero concéntrate hoy que hablamos de rock and roll, porque eso viene dentro de la historia del rock and roll. Hay un yoga en los 60's, en San Francisco había hippies y yogas, entonces esto le va a servir a todo el estudio. Concéntrense, por favor. Ah, muchachos, concentrados, por favor. Con ustedes el memoyogi. 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 Recuerda lo que siembras, recoges. Siembras maíz, recogerás elote. Siembras de esa hierba, te van a llevar al bote. Vamos al primer ejercicio, Alma, tú sentadita. Va, ok, yo, yo, concentrada. Concentrada. Olga, Paulina, abajo. Arriba, abajo. Síganle hasta que la axila huela a ajo. Ah, ya casi, aquí de muchos ya casi. ¿Uno más? Uno más. ¿Uno más? Ok. Va a oler a celulia ahora. Pero esto, sin una frase profunda, la mona, aunque se vista de seda, seguirá peluda. Vamos al siguiente ejercicio, todo el mundo con las manos arriba en triángulo. A ver, muchachos. Para atraer el buen karma, las chakras, cargando la batería, concentrándote, cerrar los ojos, cargando la pila, pensando todos, ¿por qué mi amor Río será tan mamila? Sayonara, tamasé, goodbye, se la vi, pero no me di cuenta. Señor, es que con usted nos tenemos que divertir. No, hombre, eso es parte de nuestro rock and roll. Además quiero decirte si tenemos tiempo, ¿qué? En los 50, ¿tienes tiempo o tienes algo que hacer? No, hombre, aquí nos quedamos un rato. Quiero platicarte que en los 50, para tener pegue con las chavas, ¿me puedo parar? Por supuesto, por supuesto. Tenías que tener tu grupo de rock and roll o tener la tuz rockera. Ok. Llegabas los domingos a las tardeadas con una cheva en la mano diciendo, salud. Te la acercabas a la chava que te gustaba y le aventabas el ojo. Bueno, no se lo aventabas. Nada más te le quedabas viento. Lamentabas la mirada de galán como diciendo, mira, aquí está tu Elvis de Nopatitlán. ¡Uh! El mismo que te va a hacer Ricky Ram, pero sin los maderos de San Juan. Bueno. Y pensabas, y no me salgas con que eres fresa porque me desesperas. Yo soy el que te va a tirar el catarro con todo y paperas. ¿Y para qué rime? De adeveras. Y la llevabas al parque porque antes no había centros comerciales. La sentabas en el parque con lo natural, los arbolitos, los pajaritos, aventándote con esto, limpiándote. La sentabas en la banca y le hacías la pregunta clásica de los años cincuentas. Dame una prueba de amor. ¡Uh! Y ella te contestaba con una respuesta que en estos tiempos sería inaudita. Soy virgen. Soy señorita. Y tú no sabías si continuar o rociarla con agua bendita. Pero llegaría el tiempo, el domingo ibas a cantar, pero antes te ibas a ensayar con tus cuates. A la casa del papá rico que le había comprado los aparatos a su hijo. No digo nombres, Luis de Llano. Y entonces, invitabas a mis amigas y te aventabas el primer rock en inglés de Chuck Berry. Johnny, be good. Con las manos. ¡Eh! 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 Súbale la música, Mesto, para que cierran. Yo quiero bailar, ¿por qué no? Por favor. ¡Eh! Sí, 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 sí. ¿Así? Muy bien, Ana. ¿Cómo podemos que cerrar? Muy bien, ahí vamos. Sí, 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 sí. Johnny, be good. Con ese movimiento de caderas, ¿quién no va a quedar prendidamente enamorada? ¿Te sigo contando o ya llevamos? No, no, sigamos con la historia. ¿Y qué pasa ahora? Y llegaba el domingo, y tu chava estaba en frente de tu cuenta, tú que tú eres la chava. Y te subías al escenario y te empezabas a mover como Elvis Presley. Y yo gritaba. Aquel ganando millones, tú nomás haciéndole al rumiante. Pero eras el cantante el que estaba hasta adelante. Terminaba la tardeada y tu chava te entregaba el tesorito de Moctezuma. ¡Ah, bueno! Llegabas a tu casa y los papás parecían que eran militares. A las nueve de la noche, a la hora de la cena, lo primero que hacía tu papá, a la hora de la cena te decía, aquí en esta casa, si no vas a estudiar o a trabajar, no vas a tragar. Y tú cenabas porque tenías hambre. No rimó, pero así está la historia. Te valía gorro el mundo, estabas feliz, te ibas a dormir, no dejabas de sonreír porque tu chava te había entregado el tesoro y eso mañana se iba a repetir. Aplausos. ¡Ah! ¡Bravo! Vamos a bailar. Fíjate. Fíjate, eh. ¡BRADO, chicos! ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡No lo agarró! ¡Eso, eso! ¡Ea, ea! Me puede contratar, ¿eh? ¡La última, la última! ¿Qué es el año que dijo? ¿Cómo robos? Voy a poner atrás. Mira lo que tengo que hacer para tragar. Muy bien. ¡Aplausos! ¡Mi vida, qué bárbaro! ¡Fuerte aplauso para Memo! Bueno, este poquito, eso tan solo fue una probadita, una salpicadita. Una salpicadita. Hay el rock en español, los locos de ritmo, como hicieron canciones fabulosas como Tus Ojos, Pólvora. Pero, ¿qué pasaba en ese tiempo, no? ¿Cómo fue cambiando? Ustedes son el recipiente de todo lo que pasó en los sesentas. Porque en los sesentas también se inventó la computadora. Mira, y el maestro de... El floor manager. El floor manager. Acá, acá. Entonces, ya no sabemos a dónde. ¡Ay, qué bárbaro! En géneros, ¿verdad? Aquí ya no entramos en el detalle. ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Otro más? Manita, ¿cuándo perdiste la virginidad manager? ¡Ay, fuerte el aplauso! Memo, de verdad que eres un ícono y has formado, bueno, creo yo que eres un parteaguas de la comedia. Muy amable. Ese sentido del humor que te caracteriza. No sé si así toda la vida ha sido. No. Adquiriste en la contabilidad o en el rock. ¿Cómo estuvo el asunto? Yo nada más me metí a la escuela porque era un trámite familiar que tienes que cumplir, ¿no? Pero ya estaban muy fundadas mis deseos de estar en este fabuloso medio artístico que te permite no trabajar nunca, sino hacer lo que te gusta. Eso es maravilloso, hacer lo que más te gusta y además de todo, compartir con los demás. Aparte de lo que tú estás pensando. Bueno, aparte, ¿no? No, pero de verdad poder compartir y formar parte de esto que yo creo que hay muchísimas personas a quienes algunas veces nos hace falta reír un poco. Y platicamos acerca de la risa y de la sonrisa. Platícanos un poquito acerca. Bueno, la risa, tú al reír, mucha gente, tenemos el concepto de que tenemos que reír, de que me voy a reír y estoy muy triste. Es cuestión de elección. Tú eliges cuando te levantas si vas a estar de buen humor o de mal humor. Yo elijo siempre estar de buen humor a pesar de. Y que las noticias no te afecten tanto, porque ¿qué me puede afectar a mí que la bolsa suba? O sea, si tengo tres pesos, soy feliz con eso, ¿estamos? Todo depende de lo que tú desees. Eso no quiere decir que seas mediocre. Aquí hay que ocuparse y no preocuparse desde que te levantas. Puedes hacer ejercicios de la risa, como los actores lo hacen, ¿no? Fingido, vienen del estómago. Si ustedes me ayudan, ajá, 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 saca, ajá, ajá, ajá. Y entonces sale la risa orgánica y produces todas las neurohormonas. Todas las neurohormonas que no producen ningún otro ejercicio, ni la natación, ningún otro. Y con la risa mueves todos los músculos de la cara y varios del cuerpo, excepto lo que están ustedes pensando. Produces endorfinas, catecolaminas. Cada neurohormona tiene una función. La catecolamina es fabulosa porque propulsa la imaginación y la creatividad. Cuando estás contenta, contento, produces. Cuando estás triste, te dedicas a ser camarógrafo. Ay, muchachos. Luego, muchísimas gracias, de verdad, Torado, a esta lección de vida importante, que yo creo que sí es súper necesario comenzar a reír, a sonreír de la vida en cualquier momento. Ya lo sabemos en el Café 22, los días sábados. Café 22, sábados a las 10 de la noche. ¿Tenemos dos por uno? Vamos a dar cinco fases de dos por uno. Ok, me parece perfecto. A las primeras, cinco o cuatro. Ya dijimos que cuatro. Y se van a dividir. Y a las primeras pasadas que se comunican con nosotros. Muchísimas gracias. De verdad, muchas, muchas gracias, Solguita. Pues muchas gracias, Memo, por estar con nosotros. Ya sabes que esta es tu casa para cualquier día que no tengan nada que hacer. Vente echar aquí un café. Pues me voy a venir muy seguido. Aquí platicamos bonito. Gracias, Capricornos. ¿Cómo les explico? Puro café. ¿Virgo? Capricornio. Compaginamos con Tauro por el córneo. ¿Ya se conocen? Pues se vio ya muy íntimo. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Mujeres en TVC. Lo esperamos mañana en la misma hora en el mismo canal. Para las muchachas, aplausos. ¡Aplausos! ¡Vámonos, señora, que mañana tenemos una...